Yo soy Groot Se trata nada más y nada menos que este juego de Google de interjugador Lo que tienen que hacer es coleccionar la cantidad que sea necesaria para saber quién gana Vamos a empezar a jugar y aquí dice que está esperando a otros jugadores Que quiere decir que las personas de todo el mundo que ingresan a Google se están uniendo a la partida Y yo en este caso me tocó el equipo verde Ahí va, fuera Ya como pueden ver yo soy el equipo verde Así que lo que tengo que hacer es coleccionar las cantidades de fantasmas Y llevarlas a un pantano verde para aumentar el puntaje, para saber quién gana Pero lo que hay que tener mucho ojo es que un equipo rival te va a intentar quitándola Mira, como lo que está pasando ahora Yo le voy a quitar este, no me la está quitando ¡Oh! Me la quito por menos 5 No, me la quito por menos 6, menos más 1 Ahí está, yo lo voy a quitar ahí No, mejor no, no voy a arriesgarme La flecha me está... El del equipo púrpura me está quitando todos mis ítems Mis fantasmitas Ahora sí, vamos allá ¡Ay, apúrate! Me quitaron menos 12 Ya, listo, ya Voy a llevarlo ahí lo más pronto que pueda Ahí está, listo Más 13, perfecto Nos quedan 60 segundos Ahí está, te lo quité ¡Te lo quité! ¡Apúrate! ¡Esa! Ya, bien, bien, bien ¡Eh, eh, eh! Puta, la lecera me quitaron... Ahí está, gracias, gracias ¡Ay, apúrate, apúrate, apúrate! No, me lo quitaron menos 8 Digo menos 8, maldita sea ¡Ya, ahora sí! ¡Apúrate! ¡Excelente! Muy bien, vamos con 7 más Ya, aquí tengo que coleccionar lo más pronto que pueda Antes de que llegue ¡Ay, me la voy a compartir! ¡Permiso! ¡Depristo! ¡No, me lo quitaron! El tipo jugado ya Ahora sí, vamos ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡No, estoy en el lado contrario! ¡Quedan 10 segundos! ¡Esta es la pelea estrecha! Bien, perfecto Ya tengo 13 Tengo 13 más ¡Apúrate! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Se acabó el tiempo! Y el ganador ¡Es el equipo verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Churn down for what! ¡Ah! Vamos a la otra ronda para ver ¿Qué tal nos va? En esta oportunidad Ahora soy el equipo púrpura ¿En serio? A ver ¡Ah, ya, 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 ya! Aquí empieza, ya Aquí tengo que coleccionar todo Antes de que llegue el equipo Este es mi equipo rival ahora ¡Mi ex equipo! ¡Ja, ja, ja! Bien, ya Partimos bien Coleccionamos los primeros 5 ¡Uuuh! ¡Cacha el verde como! ¡No, no, el tipo ha jugado! ¿No te lo puedo creer? En menos de un segundo Ya están al borde de ganar Bien, bien, bien Vamos ¡Ay, no, 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 no! ¡Puta! ¡Ya, apúrate! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Quítalo, maldita sea! ¡Ay, no, 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 no! Ven para acá verde Ven para acá verde Ven para acá verde CDM Ven para acá por... ¡Sumare! Ven acá celeste ¡Uh, constitucional! Casi me voy al equipo rival Si voy al equipo rival Me quita más puntos Se supone ¡No, no, no, no! Ven para acá Ven para acá ¿Quién venía a quitarme mis ítems? ¡No! ¡Estos ítems son míos! ¡Ven para acá! No, me derrotaron Mira que son capos El tipo jugado Los verdes son muy arriesgados Ya vamos ¡No, pero! Ya, ya, ya Ya empezamos con la weá Deprisa me acaban de avisar Así que me voy a jugármela con todo Así que con permiso Bien, bien Mi compañero Como te dije Como te dije Esto es un juego Que se conecta Con todos los que visitan Google En todo el mundo Y por eso me está haciendo ayudar A mi equipo Mira, ¿viste? Ahí, mira Ahí tenemos de nuevo 3, 2, 1 Se acabó el tiempo Y el ganador es El Pupura Mira que somos tan pro, ¿ah? En sus marcas ¡Listos! ¡Partieron! Esto es un escenario diferente Es como el escenario de un bosque ¡Ay, no! Ya empezaron a jugar ya Vente para acá Voy a recoger estos Estos espíritus Que están aquí Esparcidos en todo el bosque ¡Uh! ¡El verde! ¡Vente para acá! ¡Ah! ¡Eso te lo quité! ¡No! ¡Vente para acá! ¡Vente de mierda! ¡Ah! No alcancé ¡No! ¡No! ¡Estoy en el área enemiga! ¡Oh! Pero como está Pucha El perro está triste ¿Por qué? Y me quise arriesgar ¡Ah! Pero un compañero ¡Bien! ¡Gracias compañero! ¡Esto es mío! ¡Vente para acá! ¡Merda! ¡Esa! Atención Quedan Ahí está Ahí está Aquí comienza la pelea ¡Merda! Aquí comienza la pelea ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Estos espíritus son míos! ¡Présteme para acá! ¡Estos son míos! ¡Con permiso! ¡Eso! ¡21! ¡Esto es lo que más registró! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Lo quité! ¡Ya! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Perros! ¡Somos los más pros! ¡Ja! ¡Ja! No me fijé en el mensaje que aparece en la parte derecha Y ahora me recibió el premio al más generoso Jugador que sufrió más robos ¡Ja! ¡Ja! Bueno chicos Dejemos este video gameplay hasta aquí Esto fue el multijugador de Google En este especial de Halloween 2018 de la sección Gamers Si te gustó denle like Y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube Gracias y nos volvemos a encontrar hasta el próximo video Y feliz Halloween para todos ¡Chao, chao!